¿Qué hay chicos? Soy Iza de Fantasy of Zelda y bienvenidos a un nuevo vídeo de Spyro Nights Trilogy con Spyro de Drago. Bueno, en el vídeo anterior completamos Torres Encantadas, que la verdad es que me llevó 30 minutos en total el vídeo, pero bueno, os quedó bastante más corto a vosotros. Y nos toca hacer la fase de vuelo y luego ya nos toca el jefe de la zona. Así que vamos con un vuelo helado, que será como siempre, 4 series de objetos y 300 joyas en total. Y con lo cual llegaríamos al último mundo... Ah, no, porque en la fase de jefe hay más joyas, pero llegaríamos con ya 10.000 y pocas. Y con 72 dragones rescatados creo que tenemos. Creo que en total son 80. Vale, solo os voy a dejar los mejores intentos porque es que si no esto se hace eterno. Y ahora esto que antes me salió perfecto, ahora no me va a salir. Ya empezamos bien. Bueno, no me salió tampoco perfecto, perfecto. Bueno, ahora tampoco me está saliendo tan mal. Me he dejado este faro, pero lo encendemos ahora. Junto con este. Este cofre. Y ahora intentamos recuperar un poco la dirección. Este faro y este cofre. Nos tiramos y ahora vamos a por este. Aquí no hay punto de habilidad, por eso me da igual tocar el suelo. Y de todas formas, si le toca el suelo creo que es un logro y no... Ah, pues no sé si aquí habrá un logro también de no tocar el suelo. Me cago en el tren de Rita, eh. Vale, antes perdí mucho tiempo con las ranas. Vamos a intentar no perder ahora tanto. Aquí solo hay 3. Me caigo, me caí. No puede ser. Noob, soy un noob de mierda. A ver, no. Séptimo intento. Hoy estoy jugando muy mal. A ver. No debo de estar inspirado. Vale, a ver. Ahora vamos haciendo esto sin perder ninguno. A ver, solo salir de aquí con 20 segundos de ventaja. No, los puedo perder. Vale, tengo que pillar este faro que me queda siempre mal perdido. Y me ha quedado un cofre por detrás de este faro. Este cofre. Vale, y esta vez no he tocado el suelo. Vale, y vamos a llegar con 30 segundos de diferencia que no está nada mal. Ahora bien, tenemos que pillar los trenes bien. Es decir, hay un tren por ahí adelante que siempre se me escapa. Vale, perfecto. Mierda, se me ha escapado una rana. A ver, las ranas me hacen perder mucho tiempo. No les doy dao bien. No me puedo caer al agua. Ahí yo voy. Vale, por aquí viene un tren. Por lo que no lo he visto bien. Vale. Nos falta un tren y las dos ranas y las últimas ranas que están por aquí. El tren que nos falta. No sé si nos ha escapado. Y ahora las ranas. Ya está, ya está, ya está. Ya está. Lo hemos hecho, lo hemos hecho. Si no me caigo al agua ya está. Vale, me faltan dos ranas. Esta y la que está por allí haciendo un monte. Y ya está. Con 20 segundos de diferencia. Por fin. Nuevo récord. ¿Volver a intentar? No, vale, chicos. Como, bueno. Este vídeo ha quedado un poco fraccionado. De hecho, no. Vale, chicos. Estoy diciendo tonterías. En vez de dejaros varios intentos, os voy a dejar simplemente el bueno. Para que veáis cómo se hace. Porque esto es una guía. O sea, da igual. Y os comento un poco por encima. Pues en el primero no pille nada. En el segundo, pues creo que tampoco. Con el tercero pillé los cofres y me caí. Con las luces. En el cuarto ya pillé los cofres y las luces. Y luego a partir de ahí siempre cogí los cofres y las luces. Pero los trenes. O me dejaba dos. O sea, dos barriles. O sea, o me dejaba un tren. Porque no le daba. O las aeronaves de las narices me daban por saco. Y no había quien las pillara. Entonces, al final, en el séptimo intento con el octavo. Creo que es el séptimo. Conseguí todo con 20 segundos de diferencia. Así que nada, chicos. Nivel 100% completado. Y ya sabéis lo que toca. Toca despedir el vídeo. Así que espero que os haya servido de ayuda. Que os lo hayáis pasado bien. Si es así, dadle a like. Si os gusta el contenido del canal, suscribiros. Y espero veros de nuevo en otra ocasión. Chao. 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 Gracias por ver el video.